Música Bienvenidos a mi canal de YouTube, su amiga Viviana, Jodelia, el flaco, el checho no está, está con su novio otra vez. Ok cabronas, vamos a intentar mirar el apartamento otra vez, está muy caliente, quiero que sepan, entonces, ¿quieres ir a ver otro apartamento? No sé, si no se puede ver, estamos traumados, no sé, la señora me dijo que me iba a hablar para atrás, pero dijo que yo intentara hacer un schedule, no sé cabronas, me dijeron que intentar otra vez, o simplemente puedo aplicar sin mirarlo, pero necesito verlo, yo sé que me va a gustar cabronas. ¿Quieres ir aquí o quieres ir porque yo le puse a las derechones de aquí? Pues aquí, ve, primero, está super hot, o sea, te hubiera chido andar en tanga cabronas. Bien, pinche caliente, que ya está el caliente. Cuando no te peinas, pero te vale madre y andas en perra. Ayer en un video, cabrona Santi me dijo, ¿para qué haces esa cara? Estás bien fea. De por cintas bien fea. Pues yo sé que estoy fea, pendeja, pero me vale madre. Si hago esta cara o no, pues me vale madre. Estoy fea y no se me va a quitar. Entonces no sé por qué la gente se preocupa si estoy fea. Si eso no se quita, mija, eso no se pega. Asosiegate, pendeja. ¿Sabes cómo me siento? Como que estoy en México. La troca. No sé, la troca como que está muy guanga, como mis nalgas. Flaco, ni te ríes ni nada. Ah, ok. A ver, digo que la puerta está guanga. Y digo que como mis nalgas. Y luego el flaco de seguro va a decir, pues no tienes. A ver, dilo, flaco. Bueno, en fin, cabrona, seguimos buscando. Vamos a ver. Hi, have a good day. Una señora, cabrona, no la conozco. Pues sí, cabrona, tan siquiera. Pues si me están viendo, pues saludarlas. Para que no digan que soy culera. Ante todo, tener buen humor, cabronas. Yo saludo a la gente y si me ve bien, oh, have a good day. Uno nunca sabe, cabronas. Vamos a ir a buscar un departamento, cabronas. Que tenga lavadora y secadora. Este no está tan caro. Está como a 150 dólares más de lo que estamos pagando. Entonces, vamos nomás a ir a verlo. Porque, no sé, el otro lugar. Quiero ir a verlo, pero es muy difícil, cabronas. O sea, no sé por qué nadie puede ir a verlo, a enseñarlo. Ya encontramos un... Está en el piso abajo y no hay mucha gente que vive aquí, ¿verdad, Flaco? No se mira mucha gente. ¿Te gusta o no? Son departamentos. Definitivamente no hay yarda. Y luego está al lado del tren, cabronas. Así se miran los departamentos. O sea, no sabemos qué hacer. Flaco, no les voy a pegar un carro. No podemos entrar a verlos porque, nomás, pusieron la dirección y no hicimos cita ni nada. Es que ya ahorita está más cabrón porque ahorita todo en línea. ¿Quieres aplicar una casa, un apartamento, un... Todo en línea. Es una partida de lavadora y secadora. Eso es lo que me gusta. No tiene yarda, nomás, aquí. Ahora sí que está cabrón. Un poquito, cabrón, regresamos al mismo lugar de donde estemos. Regresamos al mismo lugar de donde íbamos a rentar, ¿eh, cabrón? Vamos a ver si los dejan. Cabrón, estamos tratando de... A ver, dámela. A ver. El piso. Wow, se viva el nuevo. Wow. La yarda, a ver, Flaco. La yarda. La puerta. Lavadora y secadora. Flaco, para que te laven los pinches calzones cagados y miados. Puedes poner jabón. Wow. Me encanta. Y luego tiene esto, cabrón, para que no se mire así. Tiene... Tiene dos baños. Tiene un baño acá abajo, semi baño. Tiene dos baños. Este es el baño de arriba, de abajo. Este baño, Flaco. Este baño es medio baño. Este es medio baño. Este es la sala. Este es un clóset. Y luego la ventanota. Y luego acá arriba. Se prende la luz acá. Pásele, pásele. Ay, wow. Estos me encantan. A mí me gustó. Uh, el baño, Flaco. Me gusta porque tiene dos... Ay, mira. El cuarto se mira ahorita. Me encanta. Uh, mira el clóset, Flaco. Este es el cuarto como para el Checho o la Jodelia. Serían dos cuartos. Y el baño. A ver, Flaco. La Jodelia. Me gusta este. Uh. Eh. Otro clóset. Otro. Este. Uh, está grande. ¿Qué piensas, Flaco? ¿A ver el clóset? ¡De ella! Tiene dos clósetos. ¿Son olivos? Sí, oh, my God. Está largo. Sí, cabronas. Entramos. Esta es la cocina. Lo malo, cabronas, es que alguien está aplicando por este... Esta casa. Y... Irín, cabronas, me gusta este. El baño está más o menos bien. Me gusta. Está más bonito que el mío. Y luego me gusta este, cabronas. Lo malo es que alguien... Irín, aquí puedo colar algo. Las luces. Irín, cabronas. Ahí estoy yo. Obvio. Irín, cabronas, lo que me gusta es esto. Irín, cabronas. Está bonito esto. Me encanta. Vamos a poner en bajo. Aquí. Ya ven que a veces, a veces, cabronas, hay de esto acá. Y luego ir en cabrón. El baño. Para poner toañas. Voy a apagar las luces. Porque les dijo que no dejáramos las luces prendidas. ¿Qué piensas, flaco? El flaco está muy callado. Me encanta esta casa. Calentón. ¿Cómo piensa mía? No. ¿Tienes mucho? ¿Tienes mucho? ¿Tienes? ¿Tienes un checho o una mía? Eh. Un clóset para el checho y otra para la José Elia. Está todo aquí. Ten uno cabrón. Como les digo, cabronas, alguien más está aplicando a esta casa, entonces no somos los primeros ahí alguien enfrente, nosotros, y ahora sí que Dios solo sabe, ¿verdad? Dios solo sabe, y si no lo agarramos, pues ni modos, cabronas, tan siquiera estamos buscando, a lo mejor Dios tiene algo mejor para nosotros, a lo mejor, no sé, cabrón, a lo mejor te olvidó, a lo mejor los están viendo, flaco, a lo mejor tienen cámaras, a ver, vamos a preguntarle al flaco qué piensa, a ti, a ver, vamos a preguntarle a Jodelia, Jodelia, ven, ¿te gusta? ¿mucho? ¿qué te gusta más? Sí, porque la dividieron, sí, mira, mira, el señor tiene un pond allá, ¿qué piensas, flaco? Vamos a bajar, wow, cabronas, me gustó, pero pues a ver, ¿qué pasa, cabronas? Porque alguien está, alguien está, alguien está, alguien, ahí hay cabronas, ahí está la grande, grande, bueno, lo bueno que si vivo aquí voy a hacer mucho ejercicio, ¿eh? Y luego está la sala, la sala, me gustan, cabronas, y luego a casa afuera, a ver, sí, dale, me gusta, cabronas, porque está grande la sala, y, ay, no le prende la luz, me gusta porque ya, ya no prenden las luces, este, me gusta mucho, a Jodelia, a Jodelia, ya te vistes, ya me vi cocinando, ay, miren, cabronas, ahí pa' hielos, asocién, sí, vamos a ver, Tiene pa' agua, prende la luz, se laquea, crush, si te gusta el hielo, si te gusta el hielo así quebradito, si te gusta el hielo entero, tira, flaco, hay para agua y todo, hielo, y luego el refri, cabronas, a ver, no, cabronas, miren, la pinche parrilla, yo tengo las viejas, miren, y luego tiene un microwave, y luego la agua, oh my god, mira, fraco, que es esto, microondas, pero aquí es otra cosa, también puedes hacer bait, mira, you can bait stuff, sí, y luego las, las, estas, cabronas, wow, qué bonito, cabronas, y me tengo aquí, el zinc, me gusta, uh, para la gente huevona como yo, un car, sí, me gusta, me gusta, puedes lavar para la gente huevona como yo, oh, es que está grande, miren, cabronas, miren, qué, qué, cómo se prendió esa madre, se prendió solo, no, se cedó, y lo negó, mucho, la que a las puertas, flaco, la lavadora y la secadora, vamos a ver, uy, para secar los cabrón, lo que me gusta mucho son las luces, cabrón, y ven qué luces, I like these lights, these luces tan bonitas, la jodela, bien contenta, está chingón, a mí me encantó, cabronas, lo malo, lo malo, cabronas, es que hay gente, que está aplicando antes que nosotros, I love this place, si vale la pena, porque tiene un baño arriba, y un baño abajo, por si el flaco quiere cagar, y el checho, o yo, y alguien más arriba le pega chorro, tenemos dos baños, entonces, porque quiere decir, que solo tengo que barrer y trapear, no tengo que preocuparme por la carpeta, que se encochile, solo hay carpetas en los cuartos, y me encantó, ya nos vamos ahí, tenemos que apagar todo, bueno, solo Dios sabe, y si no agarramos este lugar, pues, esperemos agarrar otro lugar, mucho mejor, o, no sé, lo que Dios quiera, ¿verdad flaco? no le abro, no le abro, aquí está el garage, que es lo más, una de las cosas más importantes, hay aquí, outside, y luego la luz, aquí podemos poner, ahora sí que el desmadre, el carro, ¿la troca sí cabe o no? Ese es eléctrico, entonces, aquí podemos componer cosas que no ocupamos, aquí podemos poner, las cajas, de sueras, bueno cabronas, ya los vamos, nos gustó este lugar, no sé, tiene un garage, no, no le cierres, Jodelia, por fin, se los hizo ver este lugar, bueno cabronas, vamos a ver, ya los vamos, ya los vamos para la casa, contentos, por lo, contentos, con lo que vimos, ahorita le vamos a preguntar a Jodelia, si le gustó Jodelia, que le das, le das un tres, flaco, tú que le das, un cinco, un cinco, sosiegate, que le das flaco, un diego, yo le doy un diez, pero a ver cabronas, yo les dejo saber si, si la otra persona, la otra familia, la agarró, y si no, pues podemos intentar agarrarla nosotras, eso es lo único que puedo decir, solo Dios sabe, y ya si no lo agarramos, pues no lo vamos a agüitar, ¿verdad flaco? Solo Dios sabe porque hace las cosas, simplemente estamos mirando, nos gustó, y, pues a ver, suscríbanse, dejen su like, comenten, que piensan, déchenme la bendición cabronas, y pues muchas gracias por su apoyo, por todo lo que hacen, por verme, gracias por todo, ay pinche solazo.